Muy buenas, en el día 3 Vera descubre que Lennar pertenecía a la iglesia de la Epos y que ha estado espiando a Carl y a la profesora. También nos enteramos que Melinda nos ha estado mintiendo en relación al motivo por el que quería tener el bebé. Parece que solo estaba utilizando a Carl. Al final del día la concejala intenta matar a Vera que cae en un bosque malherida. Seguimos con el cuarto y último día. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, ya pasó la tormenta y ahora día 4, 6 y 2 de la mañana. Parece que la tormenta ha amainado, debería intentar volver a North Sand. Ahora pone lo de antes que ponía. Ya vuelve esa sensación tan familiar, vale. Ya vuelve los... Parece que he desarrollado la capacidad de regenerar herida. Es probable que se deba a las lesiones de anoche. Eso sí, no hay rastro de mis antiguos aumentos. Puede que tenga que reponer mi azul para recuperarlos. Regeneración. Así que, el conducto. Intenta crear una superinteligencia artificial. Eso parece, sí. Entiendo el atractivo. Una singularidad podría convertirse en una fuente de un poder inmenso. Un ser semejante sería como un dios, ¿no? Tendría el poder para hacer lo que quisiese. Es probable. Creo que es algo que escapa a nuestra comprensión. Podría incluso escapar a nuestra imaginación. Joder, incluso podría traerme de vuelta, a mi verdadero yo. ¿Qué? No llevo tanto tiempo bajo tierra. Podría resucitar con una tecnología lo suficientemente avanzada. Eso es... Alex, aunque fuera posible, sabes que no podría correr ese riesgo. Es demasiado peligroso, para todos. Para ti es fácil decirlo. Aún estás viva, aún respiras y sientes como te late el corazón. Tengo que calmarme. Estoy hablando con mi propio subconsciente. Alex nunca volverá. Céntrate, Vera. Tienes trabajo que hacer. ¡Quieta, agente! Un poco de calma. ¿Qué ocurre? Queda arrestada. Si se resiste, tendremos que usar la fuerza. Gabriel, no puedes haber caído en algo así. Esa es Tina, ¿verdad? Te está manipulando. No pienso repetírtelo. ¡Guarde silencio y acompáñenos! Parece que Tina cuenta con el apoyo de la policía. Tengo que salir de aquí. Agente England. Es el comisario. No se asuste. He venido a ayudarla. Gracias a Dios. ¿Qué rayos ha pasado aquí? Es una larga historia, pero a grandes rasgos, Ruth aprovechó un vacío legal para obligarme a hacerme a un lado. Ahora, Gabriel está al mando de la comisaría. Aseguró que usted era miembro del conducto en secreto y que estaba conchabada con la célula local. Que usted había asesinado a Leonard para vengarse de los asesinatos anteriores. Como no me lo creí, me echó a patadas de la comisaría. Por lo visto, Gabriel se mostraba más receptivo a sus sugerencias. ¡Mierda! Cuando salga de aquí, tendré que limpiar mi nombre. No podré detenerla si la mitad del pueblo está en mi contra. Estoy de acuerdo. Me aseguraré de que la entrada esté vacía, pero des... ¡Silencio! ¡Viene alguien! ¡Va! ¡Márchate! Buscaré el modo de salir sin hacer daño a nadie. Saludos de nuevo. ¿Está tramando algo en Gloom? Nada de nada. Este lugar no es que sea muy divertido, ¿sabe? Sí, la entiendo. Luego le traigo una revista o algo, ¿vale? Gracias. ¿Se va a quedar ahí? ¿Y cómo salgo si se queda ahí? ¡Hey! Me está ignorando, ¿vale? Pues no puedo hablar con él. Hace falta una llave. De momento no hay nada que hacer. ¿Qué más? Para haber pasado la noche a la intemperie, me encuentro bastante bien. Necesita una clave. Si logro escapar de esta celda, podré salir del edificio. Ahí tengo el fragmento de vidrio todavía. ¿No? ¿Y si se hace daño a sí misma? ¿Para que la lleven a... a la enfermería? Esto va a doler, pero tengo que salir de aquí. ¿Pero qué rayos? ¡Joder! ¿Pero qué ha hecho? ¡Aguante! Seguro que la llevan a la enfermería. Apuesto. Vale, he visto... que ponía la llave. O una de dos. Creo que se ha muerto. O me tengo que curar mientras él está aquí al lado. Voy a volverlo a hacer. O tengo que robar la llave. O las dos cosas. Vale, a ver si puedo curarme. No. Ah, ahí está. Ahí está. Venga ya. Ahí te queda. ¡Que se escapa! Debería recuperar mi libreta antes de salir. Creo que está sobre el mostrador. Bolsa de pruebas. Vale. Pues eso es la libreta. He recuperado mi libreta. Lo primero es lo primero. Si quiero tener alguna posibilidad de derrotar a Stina, tengo que activar mis aumentos perdidos. Puede que entre la tecnología que dejaron atrás los miembros del conducto haya algo que me sirva. Vale, voy a probar primero en el museo. Con el casco a lo mejor. No, es lo mismo de antes. Lo mismo. Nada. No, aquí parece que no hay nada. Parece que un viejo huerto. Vale, el brazo. No. No, todo está igual que antes. ¿Y Walter? A lo mejor él sí tiene tecnología. Bueno, aquí hay algo nuevo. No. ¿Qué pasa? Vale. Puedo hablarle de Stina otra vez. Debo encontrar a Stina Ruth. ¿Sabe dónde puede estar? Suelo verla por esta zona del pueblo. Pero no sé dónde vive exactamente. Vale. No sé dónde vive. Quizás tengo que volver otra vez a la comisaría. Sin mis aumentos es una idea pésima. Así que nada, primero. Y aquí en la clínica lo mejor. Lo primero de todo es los aumentos. Vale, sigue cerrada esta habitación. Ah, mira. Fue una orden firme y me pareció adecuado no hacer preguntas. A mí me es indiferente en montar guardia aquí o en la estación de tren. Mientras pueda dar de comer a mis hijos, por lo menos aquí estamos menos expuestos a la interperie. ¿Tienes miedo de que te despeine la barba? Tú mismo podrías saber lo que es eso, Kale. Si tu cara hubiera abandonado la pubertad. Touché. En fin, en cuanto a la profesora, ¿acabará despertando o qué? Me han informado de que está en coma profundo. Nuestro trabajo es protegerla de la persona fugitiva. Pues... He demasiado arriesgado hacer frente a estos ayudantes sin mis aumentos. Lo mismo. Sin los aumentos no es capaz de hacer nada. En el colegio, quizás. Tendré que ir a todos los sitios hasta encontrar un lugar. No tengo nada que hacer en el colegio. La cantina. Parece que una cabina vieja. ¿Robot? ¿Machina de arriesgo? Nada, lo mismo. Vale, pues podría probar... En casa de la profesora, quizás. ¿O en estos robots? No. Tampoco. Esto ha cambiado. Se han llevado al bebé. No, ya no está. Si hubiera sido más astuta de que Stina, tal vez podría haberla protegido. ¿Cómo has podido dejar que pasara esto? No te das cuenta de lo importante que es. Por favor, no me culpes de esto, Alex. Lo siento, pero... Acabo de darme cuenta de lo que el conducto está intentando hacer en realidad. Ya hemos pasado por esto. Están intentando crear una singularidad de la IA. No solo eso. Planean alojarla en la criatura para salvar la distancia entre la inteligencia artificial y los humanos. Oh. Podrías tener razón. Pero eso ya lo sabíamos desde el principio. El... El bebé era... Para meterle dentro una inteligencia artificial. No entiendo cómo es que se dan cuenta ahora de eso. Claro que sí. Esa criatura sería capaz de traerme de vuelta. Alex, tenemos que aceptar lo que pasó. Tengo que aceptar lo que pasó. Aunque fuera posible, en realidad no serías tú. Me encantaría que fuese así, pero no serías tú. ¿De verdad serías capaz de negarme la vida por tu arbitraria definición de lo que soy? Si somos nosotros quienes despertamos a Huldra, nos deberá su propia existencia. Por favor, es nuestra única oportunidad. Salvar a la criatura y sálvame a mí también. Ya no sé qué pensar. Vale, la incubadora parece totalmente vacía. Anda, un momento. Aquí hay una especie de interruptor. Ah. Parece un vial de azul. Deben de haberlo inyectado en el líquido fetal. Podría intentar activar mis aumentos con este vial. Pero creo que lo dejaré en la unidad de refrigeración hasta que encuentro una forma de inyectarlo. Vale, recuerdo, pero claro, hay gente allí. Recuerdo que en la enfermería había cánulas. No sé si hay muchos nutrientes. Nada, nada, nada. Todo lo demás. No creo que lo de... Ay, una caja abierta. Parece que han metido suministros para cuidar a un bebé. Faltan algunos. Vale, yo creo que esto... No, aquí no hay nada nuevo. A ver, en la enfermería sé que hay cánulas y había agujas, si no recuerdo mal. Pero claro, están esos dos dentro. Aquí, ahí. Demasiado arriesgado. A ver si puedo... Ah, no, no lo selecciona. Pero por ahí había. Demasiado arriesgado. A ver, no tengo motivos para hablar con ella ahora mismo. ¿Habrá que hacer algo para sacarlo de ahí? Jeringuilla. Ah, pues mira, va a ser así. He conseguido una jeringuilla vacía. Pues ya está, es así. ¡Suscríbete al canal! No sé si hay que usar la jeringuilla con el vial. Sí. Vale, está llena de azul. Esto podría acabar mal, pero tengo que correr el riesgo para pararle los pies a Stina. Ahí tengo uno más. No. Vale, ya estoy lista, pero necesito hallar el modo de limpiar mi reputación. Tal vez alguien podría hablar en mi nombre. No, falta... Antes había un cuadrado más que no estaba relleno y ahora ya no está ese cuadrado. Vale, limpiar su reputación. Bueno, ¿quién puede hablar en su nombre? Podría ser... ¿Aquí? El... El de la Epos. Alguien cerró la puerta trasera de la biblioteca. Me da un poco igual. Tampoco tenía nada importante que hacer allí, pues no. Puede ser el... El artista o el que crea las poesías. Que había un recital. Otra vez desonada, no. Cafetería tampoco, pues no. El de las poesías no está aquí. La verdad es que no hay mucha gente ahora. Aquí no hay nadie. No sé, Walter a lo mejor. No veo ningún motivo para volver allí. Debo ir a la clínica a hablar con Katarina. Pero claro. Están esos dos. No sé si ahora con... Con los aumentos sí que se puede enfrentar a esos dos. ¡Aquino! Ahora sí que entra Y ahora puedo ir a buscar Donde vive Stina Gabriel y policía No sé si enfrentarme a ellos Vale, ¿los dos sitios donde tengo que ir? Hay policía O sea, algo me dice que me tengo que enfrentar a ellos Recordemos que ellos no tienen Se supone que esta gente no tiene armas Nunca llevan armas No, intento limpiar mi nombre Enfrentarme a ellos no haría más que empeorar las cosas Pues hay que hablar con ellos Vaya, es ella Hay que tener los cuadrados para volver Matémosla de nuevo Metámosla de nuevo entre rejas Pues eso no es Amnesia Amnesia Tampoco Amnesia tampoco Usar el mimetismo Pero ¿con quién? Con el que está en la cárcel Que ya no está No hay nada Pues el que está en la cárcel Ya no está A ver Si aquí Vio a Gabriel No, me ven Me ven Y la ferbera No estaba aquí Hace un momento Si copio a este Ah, mira, mira, mira Nunca entenderé que haya gente capaz de meterse Vale, solo hablar para que yo copie Ahora, una vez que tengo copiado a este Creo que voy a poder Hablar con estos dos Dale, ¿qué estás haciendo aquí? Me gustaría ver el registro de ciudadanos Tengo que buscar una cosa En los archivos de los casos Debo acceder al puerto de la oficina Necesito un arma Por si acaso aparece la sospechosa Tanto da Me vuelvo a mi puesto Vale Eh, registro de ciudadanos Ahora mismo, ¿para qué? Quería asegurarme de que mi dirección es correcta Eso es una tontería Quería buscar a mis vecinos Llevan ya una temporada haciendo cosas raras Vamos a poner esa ¿Abandonas tu puesto para espiar a tus vecinos? Te veo muy perdido en la vida Eh... Vale Quería asegurarme de que mi dirección es correcta Eso es la chorrada, ¿no? Oye, que hay una criminal suelta Ya nos preocupamos de eso cuando la hayamos atrapado En realidad he venido por otro motivo Vale, venga, escúpelo Tengo que buscar una cosa en los archivos de los casos No tienes el nivel de acceso necesario ¿Qué estás buscando? Me pareció buena idea leer sobre la fugitiva Para estar mejor preparado Venga Ya te hemos hablado de ella No hay nada más que necesites saber O... Quería comprobar si la mujer en coma Estuvo involucrada en algún crimen No hace falta Te aseguro de que está limpia Vale, pues otra cosa Debo acceder al huerto de la oficina Ahora mismo, ¿para qué? Verdura para cenar La cantina ya no es lo que era Hierbas medicinales para la mujer en coma de la clínica Mmm, eso podría ser La última vez el doctor tenía un montón de hierbas Sería buena idea que viniese él Pues no, esto no es Verduras para cenar Déjate de hostias Aquí no cultivamos verduras Vale, otro Necesito un arma Por si acaso parece la sospechosa No podemos dar más armas Mantente cerca de tu amigo barbudo Él tiene una Vale, pues ya sabemos Quien tiene armas y quien no tiene armas Tanto da, me vuelvo a mi puesto Mantente alerta a ver si encuentras a la sospechosa No he podido hacer nada Lo único Que me han dicho Es que El de la barba tiene armas Y el otro no Y hago esto aquí ¿Qué pasará? No debe hacer algo así ahora mismo Él está en la habitación Entonces ¿De qué sirve disfrazarme de él? A lo mejor en otra parte Ya he probado todas las opciones Creo que las he probado todas Vamos a ver Para el registro de ciudadanos Esto ya está Buscar una cosa en los archivos También está En el huerto Verdura Hierbas Hierbas para el asma de mi hijo Esto no lo había probado Anda Esto dijo pequeño Oito será el chaval Tenía mala pinta Sí Empeora cada minuto que pasa Tengo que darme prisa Vale Pero vuelve a tu puesto lo antes posible Mira, pues era esa Era la última Ahora no Debo centrarme En limpiar mi nombre ¿Y de qué sirve? Vale Me han dejado pasar ¿Pero para qué? Copiar a Gabriel No, ¿verdad? Ah, pues está copiando a Gabriel Claro Están hablando entre ellos No me hacen caso Vale Ahora he copiado a Gabriel Esto es otra cosa Vale Gabriel es el comisario actual Y ahora me puedo disfrazar de él Esto ya es diferente I don't see what I have to A la superficie Entendido ¿Cómo deberíamos proceder Cuando lleguemos a la superficie? Esperad Nuevas órdenes Estamos organizando la búsqueda Recibido Vamos, Kale Vale Ya me he librado de estos dos Vale Eso lo mantendré ocupado Un rato A ver ¿Qué tenemos por aquí? Botiquín Vale Vale Esto es lo que yo decía antes Está llena de cánula Esas cosillas con agujas Que se usan para conectar Vías intravenosas Tengo una Vendas sin usar Me serán útiles en caso de necesidad Bombona de oxígeno Parece que Katarina Necesita oxígeno Para permanecer estable Katarina Katarina ¿Me oyes? No Tengo que encontrar La forma de despertarla Caja de snus ¿Qué es snus? ¿Qué es esto? Snus Un tipo de rapé Un tanto anticuado No es muy común En la ciudad Vale Eso es para estornudar No creo que usando esto Con Katarina Sirva de nada ¿No? No creo que eso la despierte Yo creo que tampoco Vale Ya tiene una Está conectada A la vía intravenosa Parece una bolsa De intravenosa Llena de nutrientes líquidos Vale ¿Qué le tengo que poner? Pulso débil Vale Ha enchufado la cánula A la bolsa ¿Y ahora qué? Eso digo yo ¿Y ahora qué? Ahora a ella misma A Vera Se la enchufa a ella ¿Y ahora qué? ¿Le doy a regeneración? Sí Y le pasa Y despierta Mira tú Qué manera tan rara De despertar a esta mujer ¿Katarina? ¿Katarina? ¿Cómo te encuentras? Estoy en la gloria Hermana ¿Quién te ha hecho esto Katarina? Esa arpía ¿Cómo se llama? Esa deslenguada Del ayuntamiento ¿Quién va a ser? ¿Estina Ruth? Eso es Vale Necesito que repitas Eso Delante de la policía ¿Me harías el favor? No sé yo Parece que necesitas Mi ayuda Hermana ¿Qué saco yo De todo esto? Por favor Katarina No es el momento De discutir Tu bebé Está en peligro Espera ¿Qué? ¿Ha pasado algo? No quería tener que decírtelo Pero se han llevado A tu bebé Del apartamento No No Joder Vale Te ayudaré Salió de la nada Me tocó la frente Y todo se oscureció Las rodillas me cedieron Y pude sentir Como si algo Se abriera a paso Por mi mente Con voracidad Mordisqueando Mis recuerdos Fue aterrador ¿Y estás segura Al cien por cien Que lo hizo La concejala Ruth? Así es La vi claramente Lo raro Es que no se molestó En esconderse Para que no la viera ¿Tienes idea De qué información Estaba buscando? Pues no Pero todo el proceso Parecía un tanto Frenético Y apurado ¿Por qué crees Que te perdonó La vida Después del ataque? Y yo ¿Qué cojones sé? Puede que la Interrumpiesen O que Cayes Creyese Que no Volvería a despertar Esto suscita Dudas En torno a la historia De la concejala Pero sigo Sin poder dejar Que se vaya ¿Pero por qué? ¿De verdad piensa Que sería capaz De hacer algo Tan terrible? No es tan sencillo Estina Ruth Una persona Poderosa Y respetada De North Sun Afirma Que usted Conspiró Con el conducto Para asesinar A Leonard Dar En esa circunstancia Alguien del conducto No ofrece Un testimonio Muy fiable Pero si Estuve toda la noche Durmiendo En mi habitación Tiene que creerme ¿Quién puede confirmarlo? Yo hasta cierto punto Sé que entré En su habitación Sobre las 10 Pero luego Me fui a casa Oye Arbit ¿No hiciste tú El turno de noche Ese día? Así es Esa noche No ocurrió nada Hasta que volviste Por la mañana ¿Cómo he podido permitir? Es libre de irse Agente Vale Qué alivio Ahora Cooperemos Hasta detenerla Sí, lo siento De alguna forma Se me metió en la cabeza Y no fui capaz De morarla Lo siento tío Tenías razón Presentaré la dimisión Y te devolveré el mando Está bien Todos cometemos errores Gabriel Estoy orgulloso de ti Hay que ser muy hombre Para admitir Que te has equivocado Bueno Agente England ¿Cómo le gustaría proceder? Estina es una ex agente Y es extremadamente peligrosa Dados mis entrenamientos Y mi historial Estoy mejor preparada Para enfrentarme a ella Permanezcan alerta Pero no se enfrenten a ella A menos que no les quede Más remedio Me ocuparé de ella sola Entendido Ah, antes de que se me olvide Aquí tiene su arma Bien La necesitaré Gracias Nos reuniremos Más tarde en la comisaría Deje a un ayudante Vigilándola, ¿vale? No es en absoluto Inofensiva Por supuesto Ahora Que nos hemos quitado Eso de encima Es hora de que hablemos En serio Lo estoy deseando Hermana Por favor Katarina Quiero encontrar a tu bebé Pero no puedo irme Hasta que me des Algunas respuestas Está bien Pregunta entonces Vale Pero antes de empezar Tenemos que desactivar Ese dispositivo de tu brazo Estás de suerte Ya no lo noto Así que supongo Que el médico Me lo habrá quitado ¿Sabe algo de eso, ayudante? Ah, sí El Dr. Pearson Tenía una teoría Sobre el causante del coma Sobre que el causante del coma Era un objeto extraño En su cuerpo Le extirpó Un pequeño dispositivo Del brazo Me lo apunto Tendré que preguntarle Sobre el tema Cuando termine aquí Entonces Creo que ha llegado El momento De dar algunas respuestas Honestas, Katarina Estáis intentando Resucitar la inteligencia artificial Ha activado El El sensor Lo ha activado Ella sola Yo no he hecho nada Así que Aquí Hay que usarlo Sí o sí ¿Tú qué crees? ¿Es que te saltaste Los capítulos Sobre el conducto De esos libros De texto tuyo? Pues no Pero intento Comprender tu perspectiva ¿Qué puede haber Que haga Que valga la pena Repetir los horrores De la caída? La inteligencia artificial No tuvo nada Que ver con eso Los culpables Fueron los alarmistas Y los profetas Del apocalipsis El viejo mundo Era un lugar maravilloso ¿Sabes? Gozaba de una prosperidad Y una riqueza Ilimitadas Y lo tiramos Todo por la borda Teníamos que velar Por nosotros Por nuestras familias Y nuestros hijos Había demasiado en juego Es un miedo irracional ¿Tanto miedo Le tenemos A algo mejor Que nosotros? La gente Trata a la inteligencia artificial Como una fuerza externa Que intenta destruirnos La IA Es nuestra creación Nuestra progenie ¿Qué padres En sus cabales Temerían a sus hijos Lo superar? Lo ¿Qué padres En sus cabales Temerían que sus hijos Lo superase? Seguimos viendo Las cosas Con los ojos De los malditos Depredadores primitivos Que en realidad somos Matar o morir Todo lo que suponga Remotamente Una amenaza Debe ser destruido Fue un acto De defensa Katarina No uno de agresión Yo solía ser Como tú Ojalá Maya Estuviera viva Te habría ayudado A entenderlo Dame una oportunidad Katarina Estoy haciendo Todo lo posible Por entenderte ¿Para qué? Usarás la información En mi contra ¿Me arrebatarás A mi bebé O algo peor? Si quieres mi confesión La tendrás Sí Soy culpable De intentar salvar A la humanidad Sí Soy culpable De intentar Despertar a Huldra Es decir A una superinteligencia Artificial Basada en la singularidad Tengo una grabación En la que Maya Se refiere a tu bebé Como un recipiente Para Huldra Intentáis crear Un híbrido De humano EIA ¿Verdad? Pierdes el tiempo Te lo contaré Todo cuando mi hija Esté a salvo En mis brazos Hasta entonces No empiezo a decir palabra Pues ya está Lo siguiente Sería encontrar Al doctor Aquí está Doctor Pearson Doctor Pearson Se ha asustado Tranquilo No se me acerque Con tanto sigilo Le pido disculpas Me dijeron Que ha encontrado Algo en el brazo De Katarina Sí Un pequeño Implante tubular Está justo ahí Gracias ¿Ha podido determinar Para qué sirve? No No tengo ni idea De para qué sirve Le sugiero Que pregunte A un ingeniero Me parece bien ¿Ha comprobado Los demás cadáveres A ver si tienen Objetos similares? Maya tenía Una herida Un tanto extraña En la muñeca Pero ningún implante Puede que el asesino Se lo quitase ¿Y Carl? Bueno A él lo incineraron Antes de que pudiese hacer nada Su pariente dio Bastante guerra Con el tema Mierda ¿Dónde está la ceniza? Siguen en el horno Estaba a punto De recogerla ¿En ese? No En el de la cocina De mi casa Qué gracioso Disculpe Era broma Tiene que relajarse más Yo me preocuparé Ya me preocuparé De eso Cuando haya resuelto El caso Disculpe doctor Vale Vamos a ver Qué hay en la ceniza Si hay otro implante Vaya El implante sigue intacto Seguro que está hecho Con materiales muy duros Vale Ahora podría ir A ver a Walter A ver si sabe Lo que son los implantes Oh dios mío ¿Qué pasa? Esos son Son huevos de robot Ni sé No O sea No exactamente Será mejor que te los lleves Antes de que se emocionen No deja de incordiarme Con que quiere un hermanito Pero entonces Sabes lo que es ¿Me lo vuelvo a usar? No Hace lo mismo ¿No me dice lo que es? Él sabe lo que es Pero no me lo dice Dos implantes de muñeca electrónico Pertenecían a Carl y a Katarina Vale Vale, y usarlo con ella No creo, ¿no? No Y usarlo con Katarina No tendría sentido Pero bueno Por probar O hablar con ella Me gustaría enseñarte algo Me gustaría enseñarte algo Como le dije Ni una palabra más Hasta que vea a mi bebé Pues ya está Vale, y ahora puedo mirar Donde vive la concejala O no Vale Parece que vive en la calle Lindgren número 5 Creo que es Subiendo por las escaleras Que hay frente a la tienda de Walter Vale, y hacia dónde es Donde no nos dejaban entrar Hasta ahora Pues vamos a la casa destina Es aquí Diploma Una mención de servicios distinguidos Firmada por el director del departamento Probablemente sea cuando Estina se jubiló La placa Una vieja placa de cuando Estina Era policía en la ciudad Botella Esa es la botella de alcohol más grande que he visto Productos para bebés Ella tiene el bebé Varios objetos para el cuidado de un bebé Estina debe de ser la secuestradora Pues sí Una botella de cerveza desayada No hay motivos para toquetearla Viales Varios viales de vidrio vacío En un paquete impecable Cintas Aquí hay un par de cintas Cinta 5 y cinta 6 Cenicero También fuma Parece que Estina Es una mujer con muchos vicios Reproductor Hay un reproductor en la mesa No hay ninguna cinta dentro Puedo escuchar aquí la cinta Informe 3 Tras aproximadamente un mes de vigilancia Estoy seguro de que no hay más de tres personas en el grupo La líder y la pareja joven No he conseguido encontrar la ubicación de su ordenador central Pero debe de estar en uno de los lugares clave de North Sand Rara vez bajan a la superficie La caseta del vertedero parece estar conectada con una gran antena improvisada Por lo que pueden tener acceso a comunicaciones a larga distancia La líder sigue refiriéndose al implante de muñeca como una llave Pero no estoy seguro de que abre En cualquier caso debemos hacernos con él cuando ataquemos Estamos llegando a un punto en el que sabemos suficiente para entrar en acción Nos vemos por la noche en el lugar habitual para discutir nuestras opciones Lennar Cerrando transmisión Retrato, parece que Stina cuando tenía mi edad Era bastante guapa Vale, vamos a escuchar la segunda cinta Sé lo que me dijiste Pero yo no puedo esperar más Se están acercando demasiado El bebé nacerá en cuestión de semanas Si finalizan el proyecto Huldra Será el fin de todos nosotros Oh, está aquí Está aquí Me encargaré primero de su líder Me he ganado su confianza No debería costarme quedar a solas con ella Stina acaba de entrar Tiene una especie de capa de invisibilidad Bueno, uno de ellos Uno de los poderes que tiene ella es invisibilidad En cuanto al bebé, el anfitrión Que Dios me perdone Es una abominación Haré lo que haya que hacer Asegúrate de destruir estas cintas Si la cosa se tuerce No quiero que te culpen ni a ti ni a mi iglesia Me has enseñado muchas cosas, concejala Si fracaso, confío en que hallarás el modo de proseguir mi sagrada misión Adiós Entonces, si Lennar mató a los miembros del conducto ¿Quién mató a Lennar? Pues quien va a ser la concejala Aún no es demasiado tarde, Stina Ríndase ahora y saldrá de esta con vida Vale, ha pisado Ha tirado la botella de alcohol Y ha pisado el alcohol y va dejando huella Será mejor que intente localizarla No puede ocultarse eternamente Cambia Lennar Lennar por asesino Y el asesinato de Maya y el asesinato de Carl Están resueltos Ya sabemos quién es el asesino Vale, ¿qué más? Calefactor Parece que esto lleva tiempo sin funcionar Cama Ni una manta siquiera A Stina le debe de gustar dormir al raso Botellas Unas cuantas botellas idénticas Diría que contienen alcohol Vale, yo creo Que hay que escanear esto, ¿no? 49% de etanol O sea, casi un 50% de alcohol lleva eso 31% de agua Un 15% de azul Y un 4,4% de otros componentes Tiene un 15% de azul Que va por ahí Ah, mancha química No había visto Mancha química Va por ahí Vale, ¿y ahora por dónde? Por aquí Al borde de la torre Da la vuelta Madre mía Menudo pajarraco Ha entrado en el museo La puerta está cerrada Puerta atascada Está dentro, ¿verdad? Sí Está ahí dentro Vale, puerta atascada Fuerza muscular Con puerta Estina Estina No tiene escapatoria Por su propio bien Tiene que rendirse Joder, puto Leonard Intenta echarle la culpa a Leonard ¿Fue usted quien lo mató? Sí Fue ella quien lo mató Pues claro que sí Ese idiota descerebrado Me obligó a hacer Yo solo quería robar su tecnología Y él prefirió hacer una matanza No lo entiende, Vera Ambas estamos en la prórroga El azul se aferra Nunca será libre Ya lo verá Lo único que puede hacer Es rendirse Y dejar que la absorba Que la consuma La clave para desarrollar Todo nuestro potencial Está aquí mismo Si me acompaña Le enseñaré cómo Le enseñaré Todo lo que estos Chupatintas inútiles Del departamento Intentan ocultarnos Lo siento, Estina No puedo permitir Que siga haciendo daño A más gente No me obligue a hacer esto Entonces ha llegado El momento De que se gane los galones De darlo todo Le disparo No Eso no es Otra que muerde el polvo No, dispararle no Y paso por delante Me dispara, ¿no? Ah, va Da toda la vuelta Amnesia Me va a disparar También, ¿no? Me haces cosquillas Querida, ¿no? A ella no le afecta eso Y si tiro el polvo Este Me empezará A estornudar No necesito mostrarle eso No quiero que lo muestre Lo que quiero No, no se puede ir Quiero intentar cerrar la puerta Pero no No se cierra Ah, ¿qué puedo hacer? Ah, claro Cuando enciendo el aro deslizador Esto soltaba Fuego por detrás O luz O no sé Lo que hacía Creo que ahora no ve nada Por eso está disparando A lo loco No Creo que tengo que esperar A que recargue Vale Vale, se trata de darle al botón Ahora no ve nada Se vuelve loca Disparando Espera que recargue Y ahora sí El bebé está ahí Estoy contigo Vale Supongo que es el final Agente No diga eso Estina Iré a buscar un médico Aún puedes salir de esta Eres una blanda Es inútil Estoy perdiendo sangre Demasiado rápido Antes de que Me lo pregunte El bebé está bien No soy un puto monstruo Bien ¿Por qué lo trajo aquí? Creía que desbloquearía Ese maldito ordenador central Ya que el estúpido Implante de Maya No funcionó Le encantaban Los protocolos de seguridad Puedes dar el caso Por cerrado Lennar asesinó A los miembros del conducto Y después yo maté Yo le maté a él Como el perro rabioso Que era Hay algo más importante Que mi pequeña Insignificante vida Lo que haga Con lo que hay En el ordenador Contiene el código De Huldra ¿No? Una IA potente Sí Adaptada Para un biocircuito De azul Creí que sería yo Con quien se fusionase Está muerta Estina ha muerto Entonces Yo creo que Buen trabajo mi amor Tenía que irse Me da lástima Me pregunto Cómo habrá caído tan bajo Probablemente Nunca lleguemos a saberlo No tiene sentido Darle más vueltas Tengo que construir Que conseguir acceso Al ordenador central Es la clave Para acabar con todo esto Sí El proyecto Huldra Está al alcance De nuestras manos Ya sabes Lo que debes hacer Vale Yo creo que Los implantes De muñecas Serán los Los que Desbloqueen El ordenador ¿No? El dispositivo reaccionó Pero no ocurrió nada Faltará algo Faltará algo El bebé ¿Implantes con el bebé? No Dejaré al bebé en paz ¿Qué es lo que falta? ¿Implantarlo en ella misma? No ¿En Alex? No creo que sea algo Que le interese Un electrónico Pues no se me ocurre ¿Qué hacer? Quizás Ir a hablar Con Con la profesora Pues no No me dejes salir Lo que sea Hay que hacerlo aquí Las cintas No tendrán Nada que ver ¿No? No No es el momento La caja de Esdús No tiene Ningún sentido La tizana Falta algo Quizás sangre Mujer aumentada Fallecida Vale Vale Si uso los implantes Con estina Quizás con su sangre No Pues no sé qué hacer Hablar con Alex Haz lo correcto Completa el proyecto Gulldrap No sé qué hacer Esto ya lo vi No sé qué hacer T sucked ¿Y qué hago si no puedo salir de aquí? No quiero dispararle a eso. No sé qué hacer. Vale, los implantes lo he usado. ¿Con Alex? Que no. ¿Con el cadáver de Stina? Que no. ¿Y con el bebé? Que tampoco. La caja de rape no creo que tenga nada que ver ahora. Escáner forense. Mancha química. No. ¿Eso solo ha servido para llegar hasta aquí? No. ¡Gracias! Tenía otro implante en la muñeca en el bolsillo Seguramente era el de Maya Vale, será eso Necesito los tres implantes Vale, ayuda, escribe ayuda para ver los comandos Listado de archivos, reproducir, activar Vale, puedo activar Fenrir o Huldra Ya sabemos lo que es Huldra, que será Fenrir Listado archivos Registro 1 Reproducir Registro 1 El núcleo de Huldra es funcional Pero todas mis simulaciones híbridas han fracasado El anfitrión siempre sufre una enorme disonancia cognitiva Es probable que estemos lidiando con un problema de interfaz Los aumentos en adultos normales no tienen suficiente ancho de banda Para una simbiosis cognitiva exitosa He estado investigando los aumentos prenatales Y mis primeros hallazgos parecen prometedores Puede que sincronizar el desarrollo del sistema nervioso Con una introducción temprana al azul sea la clave Vale, reproducimos el registro 2 La joven con la que me he puesto en contacto Ha demostrado ser brillante Dedicada y leal Está dispuesta a ofrecer un bebé para la causa El siguiente paso será encontrar un padre Pero tenemos que ser selectivas No podemos arriesgarnos a que ese hombre desvele nuestras actividades Además por fin he obtenido una muestra de azul Aunque no me enorgullezco de lo que tuve que hacer para conseguirla Espero que mi contacto en la ciudad haya salido con vida Registro test Acabamos de terminar el trabajo en la incubadora Sigo mostrándome escéptica con ese tal Carl Pero Katarina dice que puede controlarlo Parece el típico paranoico asustadizo De momento le seguiré la corriente Pero me da que solo es cuestión de tiempo que acabe convirtiéndose en una carga En cualquier caso hay que hacerle más pruebas a la incubadora Pero pronto podremos intentar la primera inseminación artificial Y el último, el registro 4 Mientras esperamos a que la recipiente madure He establecido un mecanismo de autodestrucción llamado protocolo Fenris Ajá, ya sabemos lo que es el protocolo Fenris O sea, o pasar la inteligencia artificial al bebé o destruirla Si el proyecto se llega a haber comprometido Puede emplearse para evitar que nuestra sagrada obra caiga en manos equivocadas El programa borrará por completo todos los discos y copias de seguridad No podemos arriesgarnos a que nuestros enemigos usen Huldra para el mal Podría llevar a la destrucción del planeta entero Y eso es lo que tengo que hacer Puedo activar Fenris o Huldra Voy a activar Fenris Fenris Y lo destruirá todo Y el bebé sigue siendo un bebé normal Bueno, normal entre comillas Aviso Este proceso borrará todos los datos de forma permanente Continuar, sí Lo siento, mi amor Pero tengo que hacerlo No, no puedes Si lo haces, me iré para siempre Ya te has ido Te quiero Pero ya no estás aquí Supongo que tienes razón Puede que haya llegado el momento de dejar de fingir Ojalá pudieras quedarte Pero ambos debemos afrontar la realidad Sí, ha llegado el momento de que me vaya Así es Adiós, Alex Adiós, Vera Te quiero Vale, borrando discos de copias de seguridad Borrando disco principal Y se acabó Ya está Ya está Lo he hecho Es hora de llevarte con tu mamá, bichito Gracias a Dios Gracias a Dios Es ella ¿Está bien? Mejor que bien Es perfecta Ya te encuentras mejor Estoy bien Ya casi no tengo dolores de cabeza Y estoy recuperando fuerzas ¿Qué le pasó a Stina? Stina ha muerto Plantó cara hasta el final Tu experimento también ha pasado a mejor vida Acabé con él ¿Qué? ¿En serio? Joder, no Lo has echado todo a perder No todo Aún te queda tu hija Está justo aquí ¿A que no la quiere? Ya verás que no la quiere Por favor ¿Crees que me permitirán quedármela después de todo lo que he hecho? Tiene razón Una mujer que experimenta con su propia progeria Es demasiado peligrosa para ser madre Tanto da Total Voy a salir de la cárcel Nunca voy a salir de la cárcel Llévatela Estará mejor lejos de mí Vale Puedo elegir Quedarme con el bebé O Encontrar a alguien que cuide de ella Voy a decir Me la llevaré Conmigo estará a salvo Bien Bien Vete por favor Lárgate de aquí Unos días después ¿Sabes qué, Alex? ¿Sabes qué, Alex? Una parte de mí quería seguir adelante Una parte de mí quería ignorar todas las advertencias Con tal de volver a verte Aunque fuese solo durante un rato Pero luego me di cuenta de que ¿De qué dirías al respecto? Me refiero al verdadero tú No a una alucinación provocada por el azul Nunca habrías puesto a los demás en peligro Para salvarte el pellejo Y ese es solo uno del millón de motivos Por los que te quiero Volveré aquí de vez en cuando Pero nunca volverá a ser como antes Ser madre es un trabajo a tiempo completo Debo centrarme en darle a esta niña Toda la atención y todo el amor que merece Por primera vez desde que moriste Tengo curiosidad ¿Por qué me deparará el futuro? Y creo que eso es algo A lo que aferrarme Vale, yo creo que debería haber dicho Tengo curiosidad De qué me deparará el futuro No por qué me deparará el futuro Es un poco raro Y fin No sé si puedo ver el otro final ¿Qué ocurriría si metemos a Huldra dentro del bebé? Pero bueno, no sé si Si puedo verlo A ver, ya veré Pero bueno, el juego está muy, muy bien Es una muy buena aventura gráfica La historia es muy buena Los gráficos están muy bien Los personajes Me ha gustado mucho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video